Bueno gente, antes de mostrarles este lugar hermoso, lleno de animales que les va a gustar, calculo que les va a gustar, les quería mandar un saludo a Ferchu, para vos Ferchu, va este vídeo dedicado a vos Ferchu, van a decir quién es Ferchu, sé que es de Buenos Aires, nomás que el padre me estaba pidiendo el saludo, así que ahí cumplir para usted señor y para su hijo Ferchu, un gran saludo. Bueno gente, acá estoy otra vez, hoy les voy a mostrar el zoológico de Zaspeña gente, espero que les guste, allá ya se está viendo el animalito, todavía no entré gente, este es un aperitivo nomás, todo ahí, todo eso el zoológico, allá está, qué hermoso que es, vamos a ver qué animales ahí, disfruten gente, y estoy acá, acá la Tigra, Villa Ángela, el Tostado, tienen que buscar ese cartel, que está al frente del zoológico, así que, y allá, gente allá, en aquella rotonda que se ve a lo lejos, ese, de ahí empieza Zaspeña, y de ahí se va para Resistencia, en esa rotonda, así que ustedes vienen de Resistencia, a través de esa rotonda, que dice, ahí están los carteles de Zaspeña, y ahí vienen para este lado, 50 metros, 100 metros, y de ahí ya empieza el zoológico. Muy lindo el zoológico, vamos a ver si Dios quiere, si puedo entrar, si nos está cara la entrada gente. Bueno gente, esta es la entrada, ahí dice, Complejo Ecológico Municipal. Ahí también te dice la entrada, cuánto está, de 100, 150, 12 años, y moto 50, y el auto 250. Bueno gente, acá ya entré, lo único que les digo, que voy a entrar, voy a grabar en el auto, digamos, voy a hacer circuito en auto, porque es grande, 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 espero que ustedes vengan, y puedan disfrutar el, el, como es, el zoológico. Mucho, ahí están los animalitos, ustedes vayan mirando, porque se ve mejor ahí en la imagen, digamos, vos a veces cuando vas manejando, mirando así, grabando sería, no se ve muy bien, y después vos mirás la imagen, y vos, yo no vi eso, y hay muchas cosas que aparecen que vos no ve, así que vayan mirando ustedes, gente, el tema que ustedes vengan a conocer, yo les muestro así un pantallazo, como siempre digo, miren todos los autos que hay, toda la gente que viene a disfrutar acá, porque es re grande y re lindo el zoológico. Yo, año gente, año que no vengo acá en este zoológico, y bueno, y ahora se dio la oportunidad, y bueno, es enorme y muy lindo, muy lindo. Acá hay gente mirando, voy a, como siempre yo les digo, con carpa voy a grabar, porque no sé si a les gusta todo que les graben, como es. Así que vayan mirando, voy a ir despacito mostrando. Todo lo, como es, muy lindo, muy lindo acá. No sé si se alcanza a escuchar ahí en el, pero se escucha todos los pajaritos y los loros. Se está escuchando. Igual, gente, ya les digo, ahora les estoy mostrando así un pantallazo, como siempre digo, y ahora yo me voy a bajar y voy a ir mostrando más, más de cerca. Yo ahora es para que, este es el comienzo nomás del video. La introducción, gente, le voy a hacer la introducción así, rapidito. Y después ya voy a ir mostrando, no sé si se dice celda por celda, digamos, donde están los pájaros ahí. No quiero decir que están presos, pero un estilo así. Miren si se ve, son los loros, no sé, ahora ya guacamayo amarillo. Ahora les voy a mostrar bien todo, gente. Así que no se desesperen. Tranquilos, no me gusten, como siempre digo. Encima, pero se presta el día hermoso, día no toco, como siempre, gracias a Dios que me bendijo, Dios, un hermoso día. Miren todo por allá, y no sé si voy a hacer todo el recorrido, gente, porque es grande, pero ahora le voy a encajar una caminada ahí. Por ustedes me voy a forzar. Espero que me valoren y miren los videos, como siempre digo, y muestren a otra gente. Compartan, suscríbanse, denle like y todas esas cosas. Manten link, like, no sé qué. Ustedes saben todas las cosas que tienen que hacer. Y si no saben, aprendan, gente. Bueno, ahí nomás porque se van a enojar a conmigo. Es para hablar un ratito nomás, porque no puedo poner música, porque salta el Copper Ray. Hasta baño, ahora estoy mirando allá, hasta baño ahí. Ahora, si puedo voy a llegar hasta acá. Todo es re grande, todo por allá, sí, hay gente. Vamos a ver si le damos una vueltita. Todo por allá, sí. Allá también podía irme, pero ahí tiene más para el lado de la salida. Voy a tratar de dar unas piruetas acá. Voy a gastar un poco de minasca por usted, gente. Acá está el baño, refugio. ¡Pues, enorme! Ché, hace cuánto que no vengo por acá. Muy lindo, todo por acá tenés para recorrer. Todo por allá. No sé si yo sé todos los circuitos, porque es grandísimo, eh. Pero, bueno, vamos a hacer todo lo posible, demostrar todo lo que podemos. Y acá le hablo al intendente o al encargado acá. Miren, gente, yo soy empleado municipal, pero... ¿Cómo van a hacer esos huecos viejos ahí para que andamos paseando, demostrando y semejante hueco? Hay juego para chicos, todo. La gente, familia, comiendo, tomando, algunos están tomando mate. Los patos pasan tranquilos. Muy lindo todo. Allá hay patos en la laguna también allá. Ahora sí puedo venir hasta ahí también le voy a mostrar bien. ¡Qué lindo, qué lindo! Yo no me acordaba más que era así. Miren que yo... Antes venía seguido acá. Porque yo sí, como algunos saben, si en lo que sí en mi video, saben que yo soy de Quitilipi. Y bueno, y... Y Zaspeña está un poquito... Este zoológico está en Zaspeña, un pueblo que se llama Zaspeña. Y está un poquito a 15 kilómetros de Quitilipi más o menos. Entonces ahí me quedé acerquita y siempre que venía a Quitilipi venía para acá. Veníamos acá, nos juntábamos. A tomar algo, a escuchar música. Con mi amistad. Era joven, pues. Y bueno, y así. Y... Y venía seguido y ahora hace rato, años que no vengo, ché. Ya tuve mi pareja, mis hijos. Y ahí ya no me dejaban salir más, ya me tenían enjaulado. Y ahora como león, me escapé de la jaula. Así nomás yo soy salvajón. Le voy a apurar acá un minutito para mostrarles la parte más lindita. Porque esta es la parte que muestra... Ahí está la ruta. Que yo llegué. Entonces... Para allá siguen los... Para el otro lado, para allá siguen los animales. Vale. Pero... Vine con gente. No puedo mostrar porque son... Glamour, glamour. Entonces vine con gente. Y estoy aquí a buscarle a esa gente que no se me pierdan acá. Me tengo que acompañar. Pero miren esta laguna. Enorme. Enorme acá adentro. Allá están todos los patos adentro. Ahora si vengo por acá, les muestro. Cómo es. Así que me voy a buscar a la gente y ahora les sigo mostrando a la gente. Espero que les guste. Ahí dice Ciervo Dama. Ahí es el chiste de Dama Juana. Y estos son ovejas. Bueno, las ovejas se conocen gente, pero igual hay muchas. Y también los loritos. No sé cuánto dice el nombre. Ah, el cocodrilo está allá. Mejante el cocodrilo. No lo estaba viendo. Ahí está. A ver si se ve ahí. Y están cerca los pavos reales. Chau tu pavos. Mira, son Pikachu estos. ¿Pikachu son? Sí. Ya no dice el nombre. Allá está el nombre, ¿verdad? ¿Puede ser Pikachu? Sí. Ahí dice. Cocotilla. ¿Puede ser un Pikachu estos? ¿Qué son? Decirle fuerte. Para que escuchen los muchachos. ¿Qué son? Pikachu. Pikachu. Pikachu son. Pikachu. Ahí encontramos un Pikachu con el muchacho. Este es guacamayo rosado. Qué vida esto, se rascan. ¿Qué? ¿Se enojó para ese? Bueno, entonces. Ahí hay otro guacamayo. No sé si es el mismo. Ahí está ahí. En el poste. Acá hay los gritos. Chiquitito, la lalita. Mira, qué hermoso. Allá hay un montón. Tienen que venir gente, ¿eh? Muy lindo. Muchos animales ahí. Me voy a cansar de grabar, gente. Qué hermoso lugar. Muy lindo. Miren la gente. De 10. Esta es la cotorra Sandaya. Madre ruidera, ¿eh? Esto es lo que no sé qué hay gente. Como que se encuentro el nombre por ahí. Parece pago orreable, pero no sé si son. Acá hay muchas especies. Vamos a ver si encuentro el nombre por ahí. ¿Algún cartón tiene que estar? Ah, de allá que helado está, gente. Escuchen los loros, ya. Qué quilombo, ¿qué hacen? Vengan a dormir acá, si pueden ustedes. ¿Ustedes sienten la siesta? Acá hay un loros barranquero. Para mí que no es un loros barranquero. Para mí que se equivocaron el nombre, gente. Para mí que no es un loros barranquero. Y acá hay ese mono ardilla. Aquí es chiquitito, ¿eh? A ver si mira, gente. Ya, está jugando. Ah, en el otro lado está. Debe llegar al otro lado, gente. Y bueno, no se puede llegar al otro lado. Acá te cierran el paso. Pero bueno. Dice Tucán Grande. ¿No va a estar durmiendo el Tucán? Porque no lo estoy viendo. Allá está el Tucán. Tucán Grande. Ahí dice Tucán Grande. Miren, gente. Encima te posa ahí. Miren qué lindo. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Ahí en el sol te fuiste ahora, Dan. Querés salir brilloso. Muy lindo. Mira cómo mira. Está con hambre. Mira qué lindo. Mira. Ahora entre un rato están a través de la comida. Tienes horario, gente. Que le dan de comer acá. Mira. Yo no me digo que está con hambre. Que nada que ve. Si estás jugando. Qué hermosa. Ahí se arrimó para acá, gente. Buen nivel. Estos son los conejos comunes. Dice ahí el cartel. Muy lindo. Ay, mirá. Se gris. Acá. Miren. Miren. Miren, gente. Qué lindos los conejos. Ahí se ponejo común. Muy lindos los conejitos. Está aquí una casa hermosa. Donde tienen los conejos. Mejor que la mía. Y atrás hay pato. Ese. Ah, ese está lindo también. Precioso. Ay, no les corté. Desgraciado. Ahí los carales del hueco. Ah, ángel. En el hueco. Ahí miran los conejos. Se me quedan ahí adentro los conejos. Y capaz que sí. Y los que necesitan miran en la casita. No, para mí que lo grande en la casita. Bueno, y acá dice iguana o verá. O verá. Ya está. Pero ¿y dónde está la iguana? Ahora si la encuentro, gente. Le voy a mostrar la iguana. Bueno, estoy viendo la iguana. Porque esos se esconden. Son salvajones. ¿Dónde está la iguana? No. Se me perdió la iguana. Gente está metida entre los troncos. Por ahí. Porque esos se meten. No. No hay ni una iguana. Están esos pavos reales. No hay que se meten. Capaz le comieron los pavos, gente. Y acá está vacío. Acá dice que había leones, tigres. Mentira. No sé que había. Es un chascarín, gente. Ustedes saben que yo soy chasquirrero. Acá hay una tortuga. Gente le voy a mostrar la tortuga. Miren qué linda la tortuga. No se me va a escapar porque van despacito. Y bueno, yo también ya estoy viejo. No sé quién camina más lento. Mirá allá. Siempre hay un desubicado ahí. Ah, ya, ya, ya. Y acá sigue, sigue, y sigue, y sigue. Ahora voy a ir para allá donde están los osos. Voy a pegar la vuelta. La gente no sé si es el mismo. Iguana aquella. Allá hay otro más. Acostado. Ya. Ya. Tiene algo en la espalda ahí. Iguana, yacaré, no sé qué son. Me parece que es un yacarecito. Sí, yacaré. Mira, no hay. Yacaré, pichón. ¿Se verán? Sí, por el agua. Ahí hay más loros, gente. Le paso rápido ahí porque ya vieron los loros. Vamos a mirar esto que dice guacamayo verde. Ahí dice guacamayo verde. Allá está en el centro. Guacamayo. Acá hay más guacamayo rojo aquí. Y guacamayo amarillo. Ahí está. Están pasando ahí. Para la cámara. Saluden, gente. Guacamayo amarillo. Qué hermoso. Qué grande. Muchos pasos. Ahí vienen patitos. Todo aquel lado. Ya no sé por dónde recorrer, gente. Me estoy volviendo loco de tantas cosas que hay. Mono, miriquina. Allá está arriba el muro. Allá está arriba el muro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está al lado de la pared. Ah, ya se está yendo. Qué lindo. Ahí está Bestruta, mirá ahí. ¿Qué hiciste? Mirá, ahí corre. Mirá, qué hermoso. ¿Este es el tatucarreta acá, pago, no? No. ¿No? El tatucarreta es grande. Ah. ¿Y este cómo se llama? No sé, el tatu es... Tatu no más. Ah, tatu no más. Chiquito. Acá está en la cadena de... Qué lindo, sí. Bueno, acá está el cartel del Ñandú. Allá está el Ñandú. Allá están todos, allá en aquella esquina. Están todos, allá en aquel lado. Pero bueno. Muy grande, muy lindo acá. Mucho... Acá dice otra vez gente iguana verde, no la estoy viendo. Y acá hay unos cositos que están jugando. Pero no tienen ningún cartel. Mirá, ahí está jugando. Chiquito. Chiquito. Chiquito, chiquito. ¿Qué está haciendo ahí? Vengan acá. Chiquito, chiquito. Mirá qué juguetones son gente. Ojalá que sean todas así la gente. Tienen esa... Mirá cómo se divierten. Qué lindo. Ah, se meten en el hueco ahí. Buen nivel. ¿Y la iguana? ¿Qué dicen? Pues me enredé todo, gente. Y bueno, es verde. A ver si no le veo. Pero ahí está metido en el agua. Bueno gente, hasta acá llegó. Esto es muy grande y voy a seguir grabando. Pero para la segunda etapa. Esta es la primera etapa del zoológico de Saspeña. Espero que les esté gustando. Compartan, denle like, suscríbanse. Que vale la pena que vengan acá a disfrutar. Muy lindo, muy grande. Así que espero que vengan. Ya les voy a mostrar la segunda etapa. Gracias. Gracias.